El Real Madrid se enfrentará con el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid se verá las caras con el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones. El sorteo se ha celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Suiza. El duelo más esperado es el Real Madrid-Bayern. Los alemanes son los favoritos del campeonato. Tenemos un rival muy fuerte, sabemos todos que el Bayern-Múnich por su trayectoria son los actuales campeones, ya son campeones de la Bundesliga. Van a poder centrarse fundamentalmente en la Liga de Campeones, eso también yo creo que les da cierta ventaja, mientras que nosotros estamos en las tres competiciones jugándonos todo. Eso sin menospreciar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Y al final la realidad lo que te dice es que somos dos equipos que estamos muy fuertes en las ligas internas de cada uno y que estamos en una semifinal de Champions League, con lo cual creo que las fuerzas más igualadas no podían estar. El Chelsea confirmó que el portero belgativo Cuctua cedido al Atlético podrá jugar con este equipo. La UEFA advirtió que cualquier cláusula que prohíba su participación es contraria al reglamento.